No me lo invento. Desaparecimos como dos espectros en la madrugada, entrelazados de las manos, muy lejos del asfalto, una noche de luna llena. Penetramos en el interior de un extenso bosque hasta el mismísimo corazón donde habitan los árboles centenarios, hasta que se obró la magia de amor en un momento imprevisto. No es una fantasía que nuestro amor era tan inmenso que comenzamos a levitar por encima de las copas de los árboles como dos fantasmas enamorados. No fue un sueño, ni un viaje astral, ni siquiera un delirio de amor que nuestros cuerpos invadidos de una intensa luz más potente que una estrella se volvieron luminescentes en un instante precioso, en mitad de la silenciosa foresta. Magia amorosa en un plenilunio de lunas y un rayo más blanco que la nieve, impacto sobre la mirada de nuestras almas para bañarnos de una bendición sagrada. No es una quimera, ni tampoco un cuento, ni lo que cuento es imposible, que hicimos el amor fundidos con la luna de una noche de verano cuando las flores duermen y los pájaros callan. Nadie podría pensarlo, que dejamos hasta de pensar para sentir que de verdad aquello estaba sucediendo. La luna testigo de un amor tan puro como el agua de los manantiales desapareció del cielo de repente para ingresar en el vientre de mi alma gemela. Cuando estallamos, en un instante misterioso, en un orgasmo luminoso, no es una locura que la luna agarrara en sus raíces porque quisiera nacer con cuerpo de mujer una vez transcurriera un año lunar. Ya sé que nadie creerá que un simple mortal pueda ser el padre de la luna, y en el vientre de mujer repose un astro durmiente que se desplomó de la bóveda celeste en una noche de San Juan, dejando las noches iluminadas de estrellas. No sé siquiera si la luna retornará al cielo que desde las entrañas de una mujer controla las mareas y sus influjos inspiran a los enamorados. Mi alma gemela embarazada por rayo de luna desea engendrar a un satélite. Ella describe con ternura que surca dentro de sí misma la luna fugitiva, dando círculos a su alma que espera paciente. Un incremento de amor en su vientre en aumento, la luna llena su sedimiento y una semilla de luz no quiere más menguar esta luna caprichosa. Es nuestro amor que no deja de crecer como un destello resplandeciente desde que la luna se colara en la humilde morada. Por contar estas historias, no soy ningún lunático, ni tampoco miento. ¡Miren ustedes! Si esperamos en un fermento que pueda nacer en vientre de mujer un astro del firmamento. Nadie sabe por qué partió la luna. Nadie conoce su paradero. El sueño de Selene, un encuentro secreto. En su destino ser mujer. Después de un parto la luna posar sobre la tierra a sus pies. Y la tierra pudiera tocar. Por fin el cielo. El sueño